Bacterias, bacterias y más bacterias. No importa dónde estés o lo que hagas, siempre te encontrarás con bacterias. Pero quédate tranquilo, no importa con cuántas te topes durante el día, siempre nos encontrarás en el mismo lugar y en todo momento para defenderte de ellas. Nuevo jabón antibacterial Defense, tu mejor defensa cada día.